¿Qué es el periodismo? El periodismo es un periodismo relacionado a los avatares patrióticos y este mes es el mes para honrar al periodismo que de manera particular el 13 de noviembre una persona que estaba siendo patria en el momento en que falleció, Gaspar Octavio Hernández, él escribía un editorial justamente sobre una crítica a los comerciantes de la Unidad Central que no habían puesto la bandera de Panamá previamente a la fiestas patrias sino que, o durante las fiestas patrias, sino que habían puesto las banderas de los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Eso fue en 1918. Bueno, lo cierto es que, en atención a esto, pues nosotros hemos querido unir dos ideas. Una es el reconocimiento a Ruperto que es uno de los grandes de Panamá, una persona que ha hecho un trabajo extraordinario en las diferentes áreas de la fotografía y de manera particular de la fotografía de prensa. Y además hemos querido homenajear a los fotógrafos de Panamá a través del trabajo que Ruperto ha hecho y la fotografía en su mayoría es de periodistas, laborando, haciendo cuestiones. Bueno, en este caso Ruperto, yo no sé en qué momento comenzó a tomar fotos a los periodistas que estaban entrevistando a las personas. No solo tomaba lo que él estaba entrevistando, sino que comenzó a poner la cámara del otro lado. Queremos, pues, hacer este reconocimiento que para nosotros es algo muy importante. Cuando nosotros reconocemos a un colega como Ruperto, que lo hemos visto en distintas faenas, hoy no hay rollo, pero cuando había rollo, él era de laboratorio también. Y lo hemos visto tanta faena en la academia, trabajamos mucho tiempo. Un aplauso para Ruperto. Y la verdad es que cuando yo voy a algún lugar y yo puedo llamarme un fotógrafo, yo no llamo a Ruperto Miller como el nombre de ustedes, pero es que Miller lo conozco. Y yo, ya yo no tengo ni decirle, Miller, yo quiero dar fotos, Miller ya, automáticamente él sabe, no sé cómo que él sabe la foto que yo quiero. Así que Miller es excelente, de verdad. Y yo me alegro mucho, Miller ha hecho mucho trabajo, por muchos años, sobre todo en periodismo. Y, pues, ahora mismo seguimos hermanados porque él sigue siendo fotógrafo de APEVE. Y ahí también mis granistas con productividad ejecutiva reciben los aportes de Ruperto. Y por eso yo pienso que Miller realmente se merece este acto, Rafael. Eso, de verdad, bueno, tú lo conociste, trabajaste con él y sabe la capacidad de trabajo de Miller y la responsabilidad. Y Miller viene desde la época de cuando se usaban películas. Imagínense que ellos tenían que ser tan precisos en el pulso y en el cuadro que iban a tomar, porque a veces les decían, tú no puedes tomar más de tres cuadros, más de cuatro cuadros, porque no gastas mucho. Entonces, ellos tenían que ser precisos en los cuadros. Ahora no, ustedes toman 20, 40 y solamente van a hacer una foto y no pierden la empresa. Pero en ese tiempo sí, ellos tenían que revelar. Y yo siempre recuerdo que yo tenía dos preferidos de los fotógrafos, Ruperto Miller y Lorette Cabrero. Y cuando me decían que van a estar un fotógrafo, yo decía, o Miller o Cabrero, no me ponga nadie más. Porque con ellos yo trabajaba también, que ellos iban y me tomaban exactamente, aunque yo no tuviera el lugar, ellos me tomaban la foto que nosotros necesitábamos. Y además porque nosotros teníamos un periódico expertino. Y que resulta, que nosotros teníamos que sacar una foto diferente a lo que los periódicos de la mañana habían publicado. Así que ellos eran expertos, tanto Miller como Cabrero, y lo sabían. Y la verdad, bueno, además yo aprendí mucho con ellos. Yo soy un maestro tanto en la escritura como en cómo organizar un periódico, que eso no es tan fácil. Y ellos me ayudaron mucho. Y de verdad, a esta altura de la vida, Miller se mantiene activo. Y a veces le digo, Miller, tienes como muchas actividades en el día, eso no es conveniente. Él tiene la energía y lo hace. Y lo hace con mucho gusto. Y lo hace tan moderno. Miller es, yo creo que uno de los fotógrafos tan modernos que tiene su sitio web. Y a todo lo manda por internet. Ya no tiene que... Antes yo le decía, Miller, quiero tantas fotos. No, no, ya todo es por internet. Nunca vi cómo te decía. Súper moderno, súper moderno. El difunto Santa María. ¿Y quién les habla? Seguimos tomando fotografía, como todos los demás fotógrafos, de los actos del 20... La República, que era el periódico que ya fue de Calvo, que prácticamente era de Noriega. Ya habían llegado los militares... Digo, los mercados mexicanos ya estaban cerrándolos ya. Pero se logró... Se logró sacar el último periódico. O sea, ya todos los que estábamos trabajando en la República sabíamos que... Ya no, ya no lo habíamos empleado, ya estábamos invadidos. Y aún así, seguimos trabajando. Y ese día salió... Ese periódico, hecho por periodistas, que estaban botados, ya no estaban trabajando. Pero hicieron el periódico. Y en ese periódico salieron dos fotografías, que Damani debe recordar. Una de un helicóptero norteamericano derribado en el Chorrillo, de Santa María. Y la otra, mía, de una hilera de muertos, me la alinearon un doctor amigo, me dice... Espera un momentito, Miller, que te los vamos a acomodar, el doctor Pábrega. Nos los acomodaron todos los cadáveres, más de 50 cadáveres. Y entonces, esa fotografía, alineado, bien ordenado. Y eso salió, salieron las dos fotografías. O sea, esas dos fotografías salen en un periódico, prácticamente que ya cerrado. Qué impresionante. Estaba cerrado. Nadie iba a cobrar eso. Pero seguimos trabajando algo, seguimos trabajando sin sueldo, hasta la muerte. Son dos anécdotas que quería resaltar para decir que esto se hace con amor, con gusto. Con pasión. Con pasión. Lo cobramos, pero lo hacemos con pasión.